En los pasados meses, un movimiento de pueblo ha alzado su voz. Reclaman que baje el costo de la luz. Veamos qué piensa la gente. Ahora mismo está entre 400 y 500 dólares. En mi casa actualmente están pagando algunos 160. Aquí le pagan promedio casi 5 mil pesos. Era 299, 299. ¿Ha tomado medidas para pagar menos? Tenemos luces de LED, calentadores de línea, y no usamos el aire solamente por la noche. Bueno, apagando los aires, o sea, usándolos por turno. Apagando los aires y apagando la máquina que ella usa de respirar. ¿Qué piensa usted del precio de la luz? Los comerciantes estamos hasta el cuello. Está cara, muy alta. Está demasiado alta. Especialmente los comerciantes nos estamos afectando en todo. Está demasiado cara. Está muy cara. Entonces, por más que uno trata de economizar, por más que uno trata de buscar los ahorros, siempre la autoridad le sube a uno. Se echan la culpa al costo del combustible, se inventaron eso del ajuste por combustible, qué sé yo, porque si nos están cobrando la electricidad, debe tener todo incluido, no un ajuste que suba y baje. No se puede seguir viviendo este costo. Y el gobierno tiene la bola en su cancha. Yo creo que los ciudadanos están claros y el país está claro de que precisamente el gobierno tiene en este momento que tomar acción. Lo que es inaceptable es que el gobierno no tome acción sobre este asunto. Y para eso es que los he convocado aquí el día de hoy. En Puerto Rico seguimos insistiendo, o hay algunos grupos que siguen insistiendo, que porque somos una isla, somos distintos, somos diferentes. Y eso yo creo que nunca se debe aceptar. Hay tres elementos fundamentales en cualquier plan de energía eléctrica en cualquier país del mundo. Primero, ¿quién regula y fija los precios? Segundo, ¿quién genera la electricidad? Y tercero, ¿quién distribuye la electricidad? Ahora, usualmente, estos tres elementos, ¿quién genera la electricidad? ¿Quién la distribuye? ¿Y quién la regula? Son elementos que la combinación entre ellos es la combinación que ha permitido que haya una fuerza que pueda controlar los precios de energía eléctrica en el mundo entero. Esto no es solo en Puerto Rico, esto es en países del mundo entero. Vamos entonces a ver qué es lo que pasa en Puerto Rico. En Puerto Rico hay una sola entidad, se puede llamar un monopolio, pero no es un monopolio solamente porque él produce, sino porque es un monopolio que produce, que genera y que regula. Quien único regula los precios de la autoridad de energía eléctrica es la autoridad de energía eléctrica. Quien único determina en Puerto Rico cuánto le van a cobrar a cada familia es la autoridad propiamente. El mismo que genera, el mismo que distribuye, es el mismo que se autorregula. 10 centavos el kilovatio hora es lo que debemos aspirar hoy. Puerto Rico puede producir la energía a 10 centavos. Se puede producir a 10 centavos el kilovatio hora. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que cuando se genera la electricidad, cuando cualquier compañía en Puerto Rico genera la electricidad, la meta es que nunca debe hacer más de 10 centavos. La pregunta es si eso se puede lograr o no se puede lograr. Hoy en día, la autoridad de energía eléctrica, para producir solamente la electricidad, más o menos le cuesta a la autoridad cerca de 22 y 23 centavos producir la electricidad. Eso hay que bajarlo dramáticamente. AES y ecoeléctrica la producen a menos de 10 centavos el kilovatio hora en Puerto Rico. Para que tengan una comparativa. Ya eso se hace en Puerto Rico. Hay que crear una comisión reguladora de energía que sea independiente totalmente de la autoridad de energía eléctrica. El tercer proyecto de ley crea la ley de política pública energética. Este proyecto 839, para mí, aunque hay 10 asuntos distintos, este es el corazón de esta presentación en la mañana de hoy. La ley de política pública energética establece unos estándares utilizando la industria. ¿Cuáles son los estándares de la industria? En todos los Estados Unidos, en el mundo entero, para medir la eficiencia en la producción de energía eléctrica. Y Puerto Rico, por primera vez, va a establecer a nivel legislativo de una ley, ¿cuál tiene que ser la eficiencia? O sea, cuando se logre la eficiencia, y se mide, por cierto, en un ratio de calor, no voy a entrar en esa parte porque es medio complicada, pero establece por primera vez una medida de eficiencia que al tú lograrla, y la tienes que lograr en los próximos dos años o tres, al tú lograr la eficiencia, baja dramáticamente el costo de la producción de electricidad a esos 10 centavos que estamos hablando. En esencia, hoy en Puerto Rico, con ese nivel de eficiencia, hay cerca de 15 o 16 por ciento de la energía que se produce, y eso pues es de ecoeléctrica. Lo que estamos diciendo es que en dos años, el 60 por ciento, el 60 por ciento de la energía que se produzca en Puerto Rico, tiene que cumplir con estos estándares, tiene que cumplir con estas métricas. Si se cumple el 60, ¿y se puede lograr el 60 por ciento? Claro que se puede lograr. ¿Y lo puede hacer la autoridad de energía eléctrica? Sí lo puede hacer. Esa determinación la tienen que hacer ellos. La determinación de si ellos van a cumplir con estos estándares, que los está cumpliendo otra compañía, y los están cumpliendo aquí en Puerto Rico, pero la determinación clara de si estos estándares van a cumplirse o no, la tiene que hacer la autoridad. ¿Y qué hace el proyecto de política pública? Le dice a la autoridad, tú tienes una primera oportunidad de decirnos si lo vas a cumplir. Si no lo puedes cumplir, entonces habría que comprar energía a alguien más. Y tú dime a quién se la vas a comprar, y al que se la vayas a comprar, estos van a ser los criterios para la compra de energía en Puerto Rico. Presidente, usted dice que los trabajadores no tienen que preocuparse con estos proyectos. ¿Quién entonces tendría que preocuparse para que identifiquemos de dónde va a venir la oposición? Yo creo que quien tiene que preocuparse es los que venden petróleo, porque son los que crean la electricidad y la energía más ineficiente en Puerto Rico. Yo, si fuera vendedor de petróleo, que ha tenido a Puerto Rico en una total cautivo, y somos esclavos del petróleo, es hora de liberarnos del petróleo. Este proyecto lo que hace es libera a Puerto Rico de la ineficiencia. Puerto Rico tiene la producción de energía eléctrica más ineficiente que hay probablemente en las Américas hoy en día. Y este proyecto, este proceso, porque es más que un proyecto, este plan de alivio energético lo que hace es libera a Puerto Rico y le pone unos estándares, y le elimina la ineficiencia que se le pasa a los consumidores todos los meses. Seguimos utilizando petróleo, el combustible es más caro y el más sucio. Y en este momento tenemos dos presiones. Número uno, para bajar el costo, y número dos, desde el gobierno federal, para bajar las emisiones de mercurio. Y en ese sentido es importante que estos proyectos lo que hacen es, ¿quién debería tenerle miedo? Todos los que se están haciendo multibillonarios vendiendo petróleo en Puerto Rico cuando no hay necesidad. ¡Gracias! ¡Gracias!